Continuando con la explicación de chicos de smate de segundo año de bachillerato y primer asistente vamos a explicar El literal B que tiene que ver con el numeral 2 El 2.10 practica lo aprendido Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Determina el valor de las siguientes expresiones Bueno, de la que tenemos acá que es logaritmo de 4 más logaritmo de 25 ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues este va a ser igual a que nosotros digamos Bueno, aquí podemos plantear lo que es en este caso logaritmo Y vamos a multiplicar lo que es 4 por 25 Y ese va a ser igual a 100 Ahí lo tenemos, ¿verdad mi asistente? ¿Qué te parece? Ahora, y según lo que tenemos ahí, ¿verdad mi asistente? Nos vamos a dar cuenta de que, bueno, no hay que perder de vista De que tenemos lo que es en este caso la forma logarítmica Forma logarítmica Que es a que nosotros digamos logaritmo de base a De b va a ser igual en este caso a x Donde su forma exponencial Forma exponencial Es, en este caso, a sería la base x sería el exponente Y b es el resultado Ahí lo tenemos Ahora, y según lo que tenemos acá Estaríamos hablando Un logaritmo de qué? Un logaritmo de base 10 A, o sea que en este caso A es 10 Que sería la base Y vamos a encontrar lo que es x El exponente, mi asistente ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, en este caso B sería según lo que nosotros tenemos acá Es el 100 Ahora Pero no hay que perder de vista De que, bueno, vamos a poner acá 10 a la x Igual Y decir 100 Es lo mismo decir 10 al cuadrado Porque 2 veces 10 Me va a dar 100 Ahora Y como las bases son iguales Se eliminan Y vamos a igualar los exponentes O sea que x va a ser igual a 2 Eso significa, mi asistente De que lo que tenemos acá Es esto Entonces, ese va a ser igual a x Que aquí lo tenemos Que va a ser igual a 2 Y prácticamente Esta sería la respuesta A A la hora de efectuar Lo que es esta suma Ahora ¿Y qué te parece Si se lo comprobamos Con una calculadora científica Mi asistente? Bueno, pues Decimos nosotros Lo siguiente Vamos a colocar Primeramente Vamos a ver Aquí se lo vamos a hacer A los chicos Vamos a colocar Lo que es logaritmo Bueno, en este caso Sería lo que es Solamente logaritmo 4 Cerramos paréntesis Más Logaritmo 25 Cerramos paréntesis Y esto ¿A qué va a ser igual? Ahí lo tenemos Ese va a ser igual A 2 Ahí lo tenemos Bueno, pues ¿Te gustó el video? Dale like y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Buena suerte con tus ejercicios Chao